Hoy vamos a estar comprando cosas por colores en equipo. ¡Nosotros somos el equipo rosa! ¡Y nosotros el violeta! Así que, ustedes van a tener que decir quién hizo la mejor compra y empecemos. Empieza nuestra aventura buscando cosas de color rosa. Así que, a buscar, ¿no? Vamos. Estábamos muy quietos. A ver si hay algo que encuentres que digas, esto nos lo tenemos que llevar. ¿Qué? A ver, no está mal, pero no lo vamos a usar. ¡Pum, pum, pum, pum! Hay una sección que es toda rosa, así que vamos para allá. Evelyn, esta es tu sección. No sé qué comprar acá. Pero está literalmente todo rosa. Sí, sí, eso seguro. Te parece un nada. Creo que estas que pueden volar. Que hacen así, vuelan o algo así, ¿no? ¿En serio? No sé, porque tiene como una palanquita, entonces no sé qué. Es verdad, yo creo que eso puede volar. Tendríamos que ver, pero yo lo dejo como posibilidad. Dani está así. ¿Qué? Mira. ¿Qué es? Es un oscito que bebe y se cambia de color. ¿Nos llevamos? Sí, por favor. ¿Sí? Sí. Vamos a llevarlo. Pero es que me gusta. Sí, está bien, está bien, está bien. Hoy nos toca hacer team. ¿Qué tenemos que comprar por acá? Sí, sí, no, pero para, eso es azul. No. Esto es azul. La caja es violeta. Ah, bueno, la caja es violeta, pero el contenido es azul. ¿Esto qué? No sé, lo mete en la cesta así nomás. ¿La llevamos? Nuestra primera compra, mira, combina hasta con tu coso, con tu remera. ¿La llevamos? Y bueno, nos la llevamos. Primera cosa a la cesta. Sí. A ver, ¿qué más vamos a conseguir? Tenemos que seguir viendo por acá. Patinetes de Frozen. No, me muero. Libre soy. Libre soy. A ver, ¿qué más podemos buscar por acá? ¿Qué acabas de encontrar? Lo encontré. No. Un Mewtwo. Mirá, está buenísimo. Vamos a llevarlo. Se lo lleva. Pero de una. Qué buen team, ya tenemos dos cosas. ¡Choque! Te digo, una última cosa que vi está muy buena para vos. Creo que yo también la vi, ¿verdad? Sí, eso, exactamente. Tenemos que venir acá a la zona de remeras porque vi una violeta que está buenísima. De Pikachu encima. ¿Te gusta o medio ñé? Medio ñé, ¿no? No, ¿le gustó? Ah, bueno. No lo dudo ni un segundo. Tengo ya dos casitas. Bueno. También tres. No, no, ninguna. No, yo todavía no agarre nada. Es que me toca la rata todo. Déjame algo para mí, ¿eh? Para. Y si no llevamos dos y vamos a juego. Me lo tendré que pensar. ¿Me querías juego conmigo? No. Esta muñeca me llega a la cintura. Literal. Un poquito más grande y me alcanza, ¿entendés? Lo grande que es. Para, muera mucho. Está muy buena. Sí te digo que con las luces apagadas aparece esa muñeca tan grande en un rincón de la casa y yo me asusto, ¿eh? Yo también. O sea, de verdad. Aunque ya alguien ha hecho graciosidades con Annabelle. Bueno, pero Annabelle es una cosita así, no es lo mismo que esto. Bueno, vayan a ver el video de Annabelle que si no lo vieron que se los dejo en la descripción. Mira, Evelyn, están nuestros enemigos. Mirá, estaba viendo porque esto está re lindo, pero... Está durmiendo, déjale. Tiene mucho verde. Y después está esto, que son unas mini... Mochilitas. Mochilitas. Que está re lindo, pero no lo voy a usar, me lo voy a olvidar. Es verdad. Entonces, es como, no... ¿Pasamos? Bueno, pasamos. Pasamos. Che, sos un poquito fan de Mewtwo, ¿no? ¿Cómo que...? Se lo puede afarcar. Para, 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 para. Escóndelo, escóndelo que ahí vienen los intrusos. Fuera, 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 fuera. No vean lo que estamos comprando nosotros. No miramos, no miramos. Te estoy mirando, ¿eh? Te estoy siguiendo con... Mirá cómo mira. Un tomaguchi, pará. Ay, un tomaguchi y encima es rosa. Y ahí viene una violeta. Llévatelo. ¿Querés cuidar un perrito de mentira? Creo que se me va a morir. Evelyn quiere un tomaguchi, pero se le va a morir el perrito. ¿Qué está cómodo? Ya veo. Yo no. En verdad, no veía nada con esto. Está lindo. Tranquila, doña Wong. Hay muchas cosas rosas. No sé llevarme esto. Acá hay esto, que es como si fuese... Una pastelería. Una pastelería, pero de cosas tipo cosméticos. No sé qué tiene adentro. Pero es como una pastelería. Entonces eso también me llama la atención. No sé qué comprar. Agarra eso de tenés en la cabeza. Ya la has tocado. ¿Qué? Sí. A la cesta. Rápido, rápido, rápido. Corre, corre, corre. Lo puse. Muy bien. En esta sección hay un montón de rosa. ¿Hay algo que te convenza? Para hacerte las uñas, para hacerte cosas en el pelo. A mí, mira este. Me encanta. No me lo voy a comprar, pero me encanta. Porque es un bolsito que tiene como ojitos y puede pestañear. Bueno, este creo que no anda. Pero en teoría la gracia. ¿Ves? Está buenísimo. Está re tierno. ¿Ah, no lo habías visto nunca? Ese está muy bueno. Pero es como... Tiene rosa, pero no es 100% rosa ni mayoritariamente rosa. Hay una lonchera de puchín. Lo que pasa es que yo, ¿para qué la quiero? Si no salgo a comer a ningún lado, ¿sabes? O sea, como... Ah, no. Que no es lonchera. Espera. Olvídalo. Así como está, se queda muy bien. Pero yo no sé usar los hilos, así que lo dejo. Acabo de encontrar algo que le podía gustar mucho a Evelyn. Un maletín de puchín, pero lo abrí y me di cuenta que tiene cosas para hacer crochet. Le voy a hablar a Evelyn y le voy a decir a ver si lo quiere. Eve, acabo de encontrar algo perfecto para vos. Lo vi. Abrilo. Dice que era una lonchera, tiene hilos. ¿Quieres ser una abuelita que hace crochet? No sé cómo usar este. No sé usarlo, así que yo lo dejé. Mega F por Evelyn, mirenla, está decepcionada. Porque pensaba que se podía meter comida ahí. Dani, ¿esto qué te parece? Brilla. Me encanta. ¿Lo llevamos? Sí. A la cesta. Los chicos tienen cosas como súper grandes en su cesta, ¿eh? Tenemos que ver qué hacemos porque... Pero en este es lamentable. Vamos a seguir viendo. Acabo de ver este unicornio y está súper tierno porque es rosa y además tiene violeta, ¿qué? ¿Qué trajiste? Un huevo. ¿Es rosa? ¿Es rosa? Vale. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Me puedo llevar el huevo? ¿Quieres llevarte el huevo? Sí. Es que no sé lo que puede traer. ¿Pueden traer cosas rosas? Dale, llévalo, llévalo. Él está feliz. Meli, ¿qué acabas de encontrar? No sabes mi hallazgo. ¡Naaaa! ¡Vamos! El disfraz de Weston. Y es el de la fiesta. Y me va a poder ir a bailar así. ¡Y lleva esta peluca! Lleva el vestido, la peluca y creo que nada más. Pero esto la verdad que está súper complicito y me encanta. A la cesta, Meli. A la cesta. ¿A la cesta? A la cesta. Veo que alguien encontró algo. Es que hay dos unicornios. Está este que es blanco y rosa. O este que es rosa y violeta. Ay, no me hagas elegir. ¿Ase cuál te gusta más? Con todos. Este me parece más tierno. ¿Sí? Sí. ¿Va para tu setup? Sí. Perdón, unicornio. La próxima te lleva. Vamos a convencer a los chicos de que se lo lleven. Total, tiene violeta. Es verdad. Acabamos de perder la cesta. No, está ahí. ¿Qué acaba de pasar? Pues que bueno, hemos estado mirando cosas y como no hemos encontrado así nada, pero bueno, podríamos, capaz, quizás, ir a cambiar el mute pequeñito en YouTube y llevarlo en YouTube grande. Ah, mirá, le gustó de grande. Yo, si tú me apoyas en esta descripción, otro día te puedo apoyar yo en otra. Mirá cómo es. Sí, sí, está bien. Ojo, sí, te apoyo, te apoyo. Vamos a cambiar el mute. ¿Y ya lo conseguiste? Sí. Mirá, pero es enorme. O sea, miren lo que le ocupa. Me gusta, ¿eh? Esto va a quedar precioso en mi setup. Me gusta mucho más que el otro. Este, miren, este de acá, es súper chico. En cambio, el otro está mucho más bueno. Buena compra, me gusta. Muchas gracias. Ahora la próxima más te vale que me apoyas, ¿eh? El punto también es un punto de la de Saint Seiya. Está pensando, ¿cuál me llevo? Para mí lleva acá el mute. Es que estos son de Saint Seiya. Pero el mute. ¿Cuántos son de Saint Seiya? Es 20 veces más grande. Mirá, también está lindo. Ay, si me lo perdí. Chicos, estaba buscando un unicornio y encontramos uno. Pero Evelyn. Es enorme. Comparé el tamaño de este con este. ¿Te querés llevar al grande, verdad? Me voy a llevar al grande. Sí me llevo, ya está recibido. No quiero decir nada, pero acá el señor se está adueñando de la compra. No es mi problema. He visto algo que me ha gustado mucho. Es que es rosa. Estamos en el rosa y él ve todas las cosas rosa y lo quiere. Y ahora dijo que quiere llevarse esto. Mirá que este vasito, ¿qué vendrá adentro? No lo sabemos. Pero es una Barbie que hay que revelar. Y además el líquido en el que viene es rosa. Entonces le dije, está bien, te lo podés llevar. Se cayó. Claro, sí, se cayó, se cayó. Me parece que con esto tenemos un montón de cosas. ¿Cuántas cosas tenemos? Nunca se supone. Pero creo que tenemos bastantes y que ya podríamos dar esta compra por finalizar. Bueno, está bien. Bueno, estamos listos. Llegamos a casa. Tenemos las compras. ¿Quién empieza a mostrar? Yo. Dale, listo. Tenemos un parón de... Es violeta. Eh, eh, a ver. A ver, realmente la pelota es azul, pero como el de motor y el de violeta dijimos, bueno, ¿por qué no? Es verdad, el de azul no me había ni fijado. Pero el de motor y el de violeta es lo que vale. ¿Se lo pasamos? Sí. ¿Ustedes lo dicen, chicos? Nos toca ahora a nosotros. Para, vamos con lo más magnífico. Los chicos ya lo vieron porque en el coche no había forma de ocultar este pedazo de unicornio. Sí, que rosa. Mirá la ponesa. Miren eso, pásenlo para acá. O sea, miren todo lo que ocupa. No, no, nos ocupa a todos. Tipo, si les tiran las patas, creo que nos ocupa a todos. Literal. Llega de una pata a la otra. Patricornio. Están hermosas cosas que tienen que ponerle nombres. Sí, es mío. ¡Me encanta! Así que tiene que elegir él el nombre. Se llama Josefina. Bueno, me parece bien. Me parece buena. Le va a cambiar el nombre en una semana porque se lo va a haber olvidado. Sí. Vamos con lo siguiente. Sí. A ver. ¡No! ¡Está rebuena! Es una camiseta de Pikachu. ¡De Pokémon! Es muy buena. ¿Para cuál de los dos de ustedes es? Para él. Para mí. ¿Te entra? Sí. Bueno, mirá, te la podrías haber cambiado por la otra. ¿Te entra? Sí. Decime que agarraste el Dasha correcto. Sí. Ah, menos mal. ¿Cuántas cosas tenéis vosotros que os quieren? Porque os creo que han dos. ¿Dos? Bueno, pues nosotros elegimos dos, ¿te parece? Dale, trae las cosas chiquititas. Una cosa, sí, es esto. ¿Qué es eso? Que es una banda, ¿lo oro? Sí. Para ponerte en la cabeza y que tiene brillo. Las cosas que brillan en la oscuridad. Sí. Bueno, más o menos. Ay, pero tiene más cosas, ¿no? Ah, esto es lo que la hace brillar. Se le puede poner de un lado y del otro, romperlo y que brille. O podés usarlo sin el brillo y ponerle esto así. Claro, pero esto ahora no brilla porque no le ha dado el sol. Hay que partirlo. ¿No puede partir? Sí. Pero no puede abrirlo. O sea, al partirlo, simplemente brilla. Daniel, no te abriste nada de eso. Daniel, ¿nunca usaste estas cosas? Bueno, me está vacilando. Este brilla, ¿qué es lo que empieza a brillar? Pero Daniel, ¿no lo conocías eso? ¿Por qué brilla cuando lo partes? No sé, pero en todas las fiestas en las que ponían cosas así, era así. Y hay que ponerlo ahí. Y ponérselo, pero no sé bien dónde va. Aquí, da igual. Y esto se pone así. Claro, se pone ahí para que brille. Y después, yo tengo el dedo para dormir. Está buena, me gusta. Está bonito. ¿Entreés ir a Colona? A ver, esto creo que a mí me gusta más y lo voy a usar. Así que, les toca a ustedes. A ver, ¿qué le gustó? Creo que hay una cosa. Son como pocas cosas, pero son cosas muy grandes. A ver, ¿qué más tiene? Y muy buenas. ¡No! Planeamos disfraz de Merlina. ¡Ey, está bueno! A ver, hay que decir una cosa. Medio punto, porque el envoltorio es violeta, pero el disfraz es negro. Y bueno, pero el envoltorio es violeta. Está bien, hay medio punto. Chicos, ¿se lo pasamos o no se lo pasamos? ¿Qué? ¿Lo abrimos? Es que yo sé que Meli lo debe haber comprado porque yo ya lo quería usar. Bueno, me toca a mí, Pedro. Ya rompí el disfraz. ¿Te imaginas? Está bueno, ¿eh? Me gusta. Está bueno de verdad. Está bueno, no está mal. Para, me toca a mí. ¿Qué hablo, Evelina? A ver, elegí vos. ¿Estáis preparados? Sí, estoy lista. ¡Tengo huevo! Es un huevo sorpresa que puede venir con distintas mascotas. ¡Ah, distinta! ¡No puede rosa! Tiene tres cosas. ¡Eh! Lo nuestro tiene más rosas que lo tuyo de Wednesday. ¡Eso! ¡Eh, callate! El envoltor entero. Bueno, pero acá te pueden tocar estos tres. Uno de esos es rosa. No sabemos qué toca acá. Dani sigue intentando ver cómo se pone la estrellita en la cosa. Osito. ¿Qué es eso? Esto es un osito. La gominola. La gominola. Que le puedes poner así como que cambia de color. No sé. ¿Quién? Si le da la Coca-Cola, que es un líquido. Ah, pero no se come. ¿Qué hace ruido? ¡Ay, qué miedo! Hola, no se va a hacer llegar a la habitación y mi mamá encontró esto así. Pero dijo lo distinto. ¡Wipi! Dijo. ¡Oye! ¡Oso cochino! ¡Ochito! No lo puedo creer. Bueno, muestren ustedes ahora qué más tienen. A ver, ¿qué es el último? ¡No! ¿Pero eso es rosa o es violeta? Es violeta. No sé, Pedro Pedorro Tramposo. ¿Es violeta? Bueno, se ve medio violeta, pero también podría ser violeta rosa. Pero como nosotros estábamos metiendo... Es un color linda. Es como mi camiseta. Es como mi camiseta. ¡Esto es rosa! Es un vasito de Barbie Pop. ¡Vivio! Que se viene aquí una muñeca Barbie, pero tú no sabes qué es. Y además... Y tiene el líquido rosa. ¡Qué bonito! No lo sabía, ¿verdad? Claro, te queda el vaso. ¡Ay, mirá! ¡Qué piola! Te queda el vaso con slime, aparte de la muñeca. Habrá que ver... Buena compra. Habrá que ver después quién de ustedes dice que ganó. Para eso, déjenlo en los comentarios. ¡Esto! ¡Sí! Queremos saber qué equipo creen que hizo la mejor compra. Así que díganoslo ahora. Y ahora sí, después de todo, les digo que hasta acá vamos a llegar. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Y será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Tú y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.